Desde el inicio de la gestión, tanto el ministro Gabriel Catopodis como el presidente de la nación nos dieron la indicación de primero continuar las obras con fondos del Estado Nacional, luego fuimos a hablar al Banco Mundial, que es quien financia los dos túneles, y entendiendo la importancia de la obra, también accedieron a financiar el lote 2, esta planta, y por eso estamos contentas, contentos, si no orgullosos de que el año que viene finalmente vamos a terminar esta obra que va a beneficiar, por un lado, a 4 millones y medio de porteños y bonaerenses, y por otro lado, con eso vamos a poder sacar un poco del líquido cloacal de la planta Verazategui y con ello poder llevar a un millón y medio más de bonaerenses líquido cloacal a tratar y con eso que tengan cloacas en sus casas. Esto hace al bienestar de nuestra población. La verdad que muy, muy impresionado, tremendamente impresionado. Debería esto ser de conocimiento mucho más masivo y público, lo que está haciendo el Estado Nacional, lo que está haciendo AISA, lo que estamos haciendo en conjunto también con la provincia, para una obra tan importante y tan extraordinaria. Yo estaba viendo ahora, me contaba Marcela, que es la que viene llevando esta obra todo este tiempo, que probablemente el año que viene ya estemos pudiendo poner en marcha una obra tan esperada de la que tanto se habló, la contaminación del riachuelo, de la cuenca Matanza-Riachuelo. Creo que es un paso fundamental, una mega obra, como describía Axel y Malena, que va a impactar positivamente en la calidad de vida de los y las bonaerenses y también de la ciudad.